Hola cariño, esta es Amelia, Amelia y sus amigas que también vienen muy malitas, del matadero, hola, pero ella viene especialmente malita, sin plumas, no podía comer, psicológicamente muy afectada, y ahora mirad, Amelia, hola Amelia, hola Amelia, si, si todas sabes igual de importantes, ya lo sé, yo lo hemos prometido, hola Susana, hola Amelia, hola, hola gordita, ¿cómo estás? Muy bien, se ha quedado su dedito roto, que es este dedito, pero se maneja perfectamente, hola nenas, y estas gallinitas que tenían tanto miedo, ahora fijaros, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué le doy a dejar guapas? Bueno, pues una historia más, Amelia, esta es.